Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alfonso Gámez Alaniz. Tengo 23 años y soy seminarista de la Universidad de Charlotte. Y mi parroquia es la Imaculada Concepción en Hendersonville, North Carolina. Mi familia es originario de Indaparapeo, Michoacán, México. Y un saludo a los lectores del Catholic News Herald. Iban a raza y gracias por sus oraciones que los cuales ustedes a lo mejor no ven los frutos, pero nosotros los seminaristas los vemos día tras día. Así que muchas gracias y que Dios los bendiga.